Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo actualizo las imágenes en mis contenedores Docker con Dune y Gotify. El VPS para realizar este vídeo ha sido cedido por Gineart.net. Gineart.net es un proveedor de hosting y de servidores en España. En la descripción está o bien Gineart.net y tienes también un código promocional de descuento. Gracias. Para seguir este vídeo te recomiendo que antes hayas visto este de cómo instalar Gotify porque lo vamos a usar y no voy a volver a repetir la instalación. En la descripción te dejaré los links de estos vídeos. Este también es otro que vamos a usar y por lo tanto deberías también verlo antes. Este es Dune y aquí vamos a hacer la integración con Gotify. La integración que en este vídeo ya estará hecha. También vamos a utilizar Portainer, pero bueno, este no es imprescindible que lo tengas instalado. Vosotros dos sí. Y aquí en mi GitHub tengo hecho este script que lo que me da es actualizarlos automáticamente dándole solamente un nombre de contenedor. Aquí tendrías que cambiar root docker por la URL donde estén las aplicaciones docker que tú uses. En mi caso es esta. Luego ejecutará estos comandos para actualizar las imágenes. Una vez actualizado, a más a más, va a borrar la imagen anterior, las que no use. Y luego estará todo actualizado correctamente. Estas son las líneas que tienes que modificar y este es el comando para saber la ruta, PWD. También puedes cambiar el nombre de contenedores, por si tuvieras alguno con un nombre muy extraño. Y este comando es para hacer una vista de los contenedores. Para hacer una vista de los contenedores, con solo nombre y la imagen. Tenemos que dar permiso al script y luego ya ejecutar el script. Y nos preguntará el nombre del contenedor. Todo esto lo veremos en el vídeo. Aquí ya estamos viendo que tenemos Dune y Gotify instalados. Entramos dentro a carpeta docker. Hacemos un EBS y vemos que está Dune y Gotify ya instalado. Y a más a más estaba la integración ya hecha, como hemos visto en el vídeo anterior. Esto es para saber la ruta, que en mi caso ya ves es root barra docker. En tu caso puede ser diferente, por lo tanto debes cambiarla en la línea 11 y 13 del script. Bien, vamos a crear ahora el script con sudo nano y el nombre del script. Te voy a poner mi contenedor .sh Aquí como uso el root no hace falta el sudo. Y ahora pegamos copiando esto de gtab. Vamos a hacer un copia y pega. Y aquí como te he dicho ya un par de veces, esto debes modificarlo si no lo tienes en la misma ruta. Aquí y aquí. Y barruta lo sabes con el comando pwd. Vamos a guardar esto, ctrl-o, ctrl-x y subimos. Bien, nos falta ahora... Aquí estamos viendo como habíamos omistado de todos los nombres de los contenedores y las imágenes que corresponden. Si tienes muchas aplicaciones esto es muy engorroso, por lo tanto vamos a usar este comando, que te lo dejo también en gtab. Este comando ahora verás que nos gusta solamente los nombres y la imagen a que corresponde. Perfectamente. Nombre del contenedor y la imagen. Aquí estas dos que están con números es porque ya ha detectado que estos son imágenes anteriores. Y ya lo tienen preparado Dune para bajar nuevas imágenes. Aquí podemos cambiar el nombre de una imagen, en este caso la de Hello World, que está con un nombre todo extraño. Esto podemos modificarlo. Esto podemos modificarlo. Y para identificarlo mejor le ponemos Hello World. Para ver... Aquí vamos a ver... Ahí está... Ahí está... Volvemos a ver las imágenes y los nombres... y ahora ya tienes un nombre más apropiado con la imagen. Estos son los que me cambiará. Bueno, esperemos a tener el aviso con Notify. Vamos a dar permisos al script. Bueno, en mi caso no tengo que poner sudo. Y el script lo ponemos en marcha cuando tengamos el aviso de Codify. Bueno, pues ya está. Ahí ya tenemos el aviso. De que tenemos estas dos para modificar. Las dos que hemos visto que estaba con números raros son estas dos. Engine Platform Manager y Jomar. Bueno, pues nos vamos y pondremos en marcha el script. Vamos a ver los nombres. Es Jomar con dos rs. Y luego otro es Engine Platform Manager. Ejecutamos el script. y nos pide el nombre del contenedor Jomar. Ya nos descarga la imagen. Y luego uno se va a un Docker Compose Up-D. Automáticamente lo está recreando. y posteriormente nos va a eliminar la imagen anterior. Ahí está. Ha eliminado todas las capas de la imagen. Y ahora, por ejemplo, si nos vamos a este. Estamos viendo que la imagen es 2.11.1. Vamos a actualizarlo. Engine Platform Manager. Nos descarga la imagen. Y nos va a actualizar el contenedor. Y posteriormente nos borrará la imagen anterior. O las capas de la imagen. Ahí lo tienes. Vamos a ver esto. Ahí está. 2.11.3 Antes era 2.11.1. ¿Has visto que fácil se actualiza? Vamos a borrar esto. O ya están actualizados. Nos vamos a ir a Portainor. Y veremos si quedan imágenes antiguas o cómo está esto. Teoría tenía que estar eliminadas. Ahí tenemos las imágenes actuales. La de Homar. Actuavizada. Y la de Engine Platform Manager. También está actualizada. Y no hay imágenes o choetas. Porque los hemos eliminado. Vamos a borrar los contenedores. Bueno, aquí tenemos este que hemos usado. Para el cambio de nombre vamos a eliminarlo. Bueno, pues esto es todo ¿Ya has visto como actualizo yo mis imágenes? Ya sé que existe Watchtower que lo hace automáticamente pero yo lo que quiero es saber qué imágenes actualizo por si tengo algún error y luego con Portainer estoy viendo que está todo funcionando y esto es lo que yo quiero administrar yo mis imágenes de la forma más fácil posible Si te ha gustado el vídeo por favor comparte, dale like y suscríbete ¡Saludos!